Gracias por el aviso Quédate con Kotalcam Ya pensaremos en lo demás cuando tenga a Kano encerrado Capítulo 5 Volvemos a ver con Sonia Sonia Blay se llama el capítulo Seguramente lucharemos con Sonia Blay Y bueno ya veremos Si luchamos contra Kano o no luchamos contra Kano Porque es el que está buscando Cuando le han dicho que tiene un ojo rojo La encontré en la zona norte Esa es una de las corbatas de Kano ¿Dónde voy yo? Informa al email Dile que estamos investigando Raiden, ¿qué tienes? Han robado el amuleto de Shinnok Y lo han sustituido por un duplicado exquisito Maldición Algo, Goman Hablaré contigo, mundo Uy Hemos perdido la comunicación con Raiden Que no podíamos comprar esa baratija En cualquier chiringuito de ahí Qué bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flack? Me dijo ¿Por qué me molestas? Y contesté Porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes irte sin más También participo No lo decido yo Agradeceselo a tu amigo El secretario Blake Qué fría es Por favor Ahora es general y no es En su momento Desapareces Por el trabajo Nunca estabas para mí Ni para casi Tenía responsabilidades Siento que no pudieras ser el centro de atención Uh, es el mundo al revés Hubo un tiempo En el que te importaba más tu familia Que el trabajo General Trabaja ella y él Y él al cuidar de la niña Qué bueno 20 años atrás En la cueva de Quan Chi Vale Antes Volvemos a ver 20 años 20 años antes A ver contra quien Nos toca luchar Aquí Y que no nos dé mucha guerra Porque Madre que los Trajo ¿Dónde está tu sentido? Uh Pues el Kotakhan A mí no me No No es mi estilo No es que me guste Tiene cosas buenas Como el disparo ese Que quita mucha vida Pero realmente Ulo, ulo, ulo Ulo, ulo, ulo Mira que bien Vamos a luchar Contra un Jax muerto Zombie Un Un Smoke No Es un Subcero Subcero muerto también Un Scorpion Que Que es un muerto Seguramente el último Sea Quan Chi Todo esto Con la Sony A ver Nosotemos el mando A ver si nos sale Botón en pantalla Toma Es un zombie ya Johnny Cage Toma ¿No sabes cuándo retirarte? No No lo sabe Vamos a mirar un momento Los botones A ver que tiene Ah, tiene el del drone Vale Pues muy bien Pues me gusta Sí, mucho ponerme Los fatalities fáciles Pero no se pueden hacer Y este es un problema Porque es una máquina De matar El El Venga Toma ¿Ahora qué? Pégame ahora Toma El problema De De Sonia Con lo que he visto Es el A la hora de hacer El Los rayos X Que acabo de hacer Es a corta distancia Es un contraataque Un contraataque Que me tienen que pegar Para poder Golpear Porque aunque me acerque Al enemigo Y se lo haga en la cara No No le doy No le doy Si él no me va a pegar Vale Ya está bien Bueno Está guapo el modo historia Este Te meten Cañita Bueno También te meten Te ponen de mala leche Porque la máquina Ya sabéis Que ella No No le resbalan los dedos A A hacer combos Y Y se sabe todos los combos De memoria Y los activa cuando quiere Puede ser Que me esté Ahí Oh Macho la de Yo también tengo Una así Oh Que buena Ah Tiene el de llamas Tiene el ataque de llamas Que cabrón Bicharraco Bicharraco El de bola Que te ha parecido Esa Esa ha sido fuerte Se la ha echado No Fin Lo he saltado por encima No me lo puedo creer Bueno Contra Vaya combate Tío Vaya combate No Me la ha hecho La llave Buena En el aire Tío Menos mal Oh Pues que gusto me he quedado Quitándote a un escorpión Del medio Ya os digo Que es muy 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 potente El escorpión En este juego Ahí tenemos un burro Tenemos a Subcero Que también va a ser molesto Por lo de congelar Me gusta Subcero y el escorpión Son De los que me gusta Bueno Es un zombie Como vas a matar A golpes ¿Qué? 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 Está creando Mi parte no muerta No estarás muerto Mucho tiempo Los brazos que le han puesto Al Jax no muerto Eso son una pasada Ola 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 Se ha parado mi primer ataque Y ya empezamos Y ya empezamos Con el cachondeo Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Holo! ¡Holo! ¡Venga, hombre! En el aire En el aire Te he pillado Pégame No, me ha pegado Señora máquina ¡Eh! Pero si me ha dado la onda expansiva En el aire, tío Antes de tocar el suelo Ya me estaba tocando ¡Holo! ¡Holo! Me jodido Y yo también Pero es que Quitas Como el triple Que yo ¡Holo! Mira la expansiva Esta ¡Me has tocado! ¡Me has tocado! ¡Bien! Está muerto El otro Va y no me pega ¿Sabes? El otro Special Ahora lo tenemos Cabreado ¡Vaya, tío! Es que Me pego con el golpe fuerte He pegado con el fuerte Yo también No nos quedaba otro Pero mira lo que quita Que le he pegado yo más Me he pegado con el golpe fuerte Me he pegado con el golpe fuerte Ya está Ya está Me la he liado ¡Aaah! Te voy a romper esos brazos Y te los voy a poner Eso no va a pasar De corbata Te los vas a comer ¡Vamos! ¡Oh! Ah, que te ha parecido esa ¡No, tío! ¡Es que! Bien, me has colgado Contra El contra Que es un Rayo X De los Buenos ¡Jujú! ¡Tómate el feto! ¡Qué ¿Qué tío? Bien Quien no arriesga No gana Venga, va ¡Oh! ¡No! No le he dado con el martillo ¡Me cago! ¡Bua, bua, bua, bua! Quítame más Y eso Que no he notado nada Mira hasta donde llega Y páratelo Encima páratelo Venga, va ¡Pégame! ¡No la ha pegado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué suerte! ¡Qué santa suerte, tío! Sí, sí Ya puedes decirlo Toma ¡Bien! Toma ahí el cráneo Te rompo y te remoto, tío Venga, hombre, tío Me esquiva Le esquivo su ataque Con mi ataque Y le da tiempo de cogerme No ha muerto ¡Muere! Ande, déjame frente de Fatality Uf, por favor Lo siento, Jax Gorila Es un gorila Te sacaré de aquí Te pondrás bien No sé La sangre Se supone que debe Estar dentro Vaya, ya hay Que sale la sombra De Johnny Cage Que, perdón, de Jax Estoy obsesionado con Jax Tengo que parar Su hechizo U Virgin Tengo que parar Ustío Encima la mujer es posesiva Hombre, estaba claro que iba a ser Hombre, ya Qué buena esquivada ¡Oh! 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 ¡Finish him! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Fastídiate! Lo malo de esto es que tiene Tiene rayos X Lo tenía que hacer No me la quería jugar porque Teniendo rayos X Era capaz de matarme A un toque que le quedaba Y menos mal que se la ha comido Ha ido a pegarme ¡Fastídiate! 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 ¡Y esa espada mística de dónde la ha sacado! ¡Sí, sí, sí, sí! Se ha gastado su barra de vida haciéndome el contra Pues el Quan Chi la verdad que me ha gustado La máquina no me ha dado mucha guerra Pero en Versus me gusta No es mi corazón o lo que te mereces Fatality ¡No! Me he equivocado el botón Precisamente había tocado la... ¿Cómo? Voy a pensarlo en la cabeza Me ha dolido hasta a mí ¿Vuelve Jax? Sí, pero esos brazos molan un montón Ya se los pueden dejar así Ahí, ahí, ahí Raiden no oscura Los demás han vuelto a la vida Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía He podido restaurar sus almas ¿Lo conseguirá? No te lo he dicho Es un dios Me has dado un susto de muerte Y decían que no valía para pelis de terror ¿Se ha ido? ¿Cómo ha...? Tenemos que perseguirlo Puede esperar Ahora Tenemos que llevaros a ti y a los demás De vuelta a la tierra Tengo curiosidad de ser el Shansu El de las almas Pero no creo Estando el Shinnok del Quan Chi Me da a mí que se va a quedar así Hombre, se ha visto el Stryker Se ha visto el Cabal Parece que conoces a ese Kano Íntimamente No es la palabra que yo usaría Pero sí Lo perseguí años hasta que escapó Al mundo exterior Tras la invasión de Shinnok ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está ¿Ahí? Atrapado Te tengo Este ladrón de es, tío Parece como si fuera en la casa de al lado ¿Te has perdido? Sí Kano Hola, cielo ¿Cuánto tiempo? Menos del que quisiera Aquí la General Blake Necesito policía militar en mi ubicación Venga, resolvamos lo de forma amistosa Un trato Información por libertad Yo no negocio con cabrones Pues entonces Si la madre no quiere jugar Quizás la hija sé ¿Cómo se te ocurra? Retírate Y todo irá bien Cabréame Y casi conocerá al tío Kano Juro por Dios que te mataré ¿Combate? No había sido suficiente Quan Chi ¿Nos hemos dado los dos? Sí Muy buena Como ha sonado hasta la cabeza Y todo No le he dado No se lo cree ni soñando Con el golpe fuerte Y él ya a mí sí Bueno Pero me ha pegado una buena paliza Una buena paliza que me ha pegado La primera y la segunda Está empezando igual Kano es mucho Kano Bueno, madre mía Te flipes, hombre Hola, hola Me atascado No puede ser Ahí no puedo salir, tío No puede ser Me atascado Ahí no había nada Para rebotar ¿O qué pasa aquí? Bueno Tenemos al Kano Si no nos había costado Juro por Dios Que te mataré Demasiado El capítulo Ya nos han puesto aquí A nuestro archienemigo ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien Qué benedicto Mierda, tío Su rueda me gana A mí Por tocarme Soy una dama Está parado Es increíble Venga, hombre Por favor Juro por Dios Que te mataré Me has tocado Lo he hecho un poquito Pronto, la verdad Pero bueno Así puedo ir cargándolo Para la siguiente Ronda Uy, no Me la he devuelto Eh ¿Mi último ataque qué? Ay ¿A qué sabe tu sangre? Salta, salta Salta, p... Nos hemos dado los dos ¡Hombre, ya! ¡Uf! ¡Uf! A ver, algo le vamos a hacer aquí Algo le vamos a hacer aquí Estrata, esta tarjeta Mata al hombre Que siempre hace lo mismo Que no tengas que arrepentirte de esto ¡Habla! ¡Habla! La selva de Kuatan Con al menos dos divisiones de Tarkatanos Pero nada chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado No olvidéis de comentar y de like Nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego Deu Ya sabéis qué hacer Sí señora Suerte Corto ¿Tienes más información?